Música Primeras disensiones en el seno de la coalición entre PSOE y Podemos. Tanto crear nuevos ministerios, tanto abrir nuevos despachos, tanto multiplicar competencias, al final el Encontro Narazo tenía que producirse y ya ha llegado. Empezó ayer en materia migratoria y pisándose competencias unos ministros a otros, unos del Partido Socialista y otros de Unidas Podemos. Pero la cosa se ha recrudecido esta mañana cuando el enfrentamiento se ha producido a raíz de la ley de libertad sexual que está preparando Irene Montero, la ministra de Igualdad. Resulta que quiere tocar una serie de penas para violadores o para agresiones sexuales que entra dentro de lo que es la reforma del Código Penal que está preparando el ministro de Justicia, que es del PSOE. De ahí ha venido el primer encontronazo más serio que han tenido que resolver como han podido. Como ustedes saben, con este gobierno de coalición, con tantos miembros de dos partidos diferentes, han tenido que crear dos nuevos organismos de coordinación, una permanente y una parlamentaria para coordinar las políticas que hacen los ministros de distintos partidos. En fin, veremos cómo termina todo esto. El caso es que la mañana ha estado movida políticamente, sobre todo cuando a primera hora nos hemos desayunado con una carta de Quim Torra contestando a Pedro Sánchez que eso de reunirse el próximo lunes, que no, que no le iba bien, que casi nos encontramos otro día. ¿Qué tal el domingo? ¿Qué es 23F? O si no, el miércoles, el jueves o el viernes. Al final, Moncloa ha aceptado el miércoles 26 para ese encuentro que, como saben, ayer Pedro Sánchez se sacó de la manga en un intento de desplegar una cortina de humo y que se hablara de las relaciones bilaterales, ya saben, España-Cataluña, el famoso conflicto político que llaman, y que la gente no se fijara tanto en el Delsigate. Pero sí nos seguimos fijando, entre otras cosas, porque hoy la portada del mundo nos decía que el gobierno español conocía 24 horas antes de la llegada de Delsigate Rodríguez a España en qué consistía ese vuelo, ese avión y cómo lo estuvieron preparando. La verdad es que dieron instrucciones al aeropuerto de Barajas para ese recibimiento, pero se callaron el pequeño detalle de que la vicepresidenta de Maduro tenía prohibida la entrada en territorio europeo. Y un asunto más, resulta que Ciudadanos y el Partido Popular ya tienen acuerdo para ir juntos a las elecciones del País Vasco y Desarrimadas ha renunciado a Galicia. Ahora nos queda saber qué es lo que pactarán con respecto a Cataluña. En fin, son algunos de los asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, ustedes pueden sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 23, 24 y 45 en la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es o distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de Los Intocables nos acompaña César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. A ti por invitarme. También con nosotros José Luis Álvarez Uztarroz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Alcalde de Majadahonda. Sí, señor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Muchas gracias. Y Fran Simón, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esperando que la economía funcione mejor. Bueno, esperemos, esperemos. Como la economía funcione igual de mal que está funcionando la coordinación entre los dos partidos que forman la coalición de gobierno, estamos apañados. Porque, sí, señores, como les estamos diciendo, se han empezado a producir las primeras disensiones entre el PSOE y Podemos. La primera crisis entre los socios se ha desatado a raíz de la futura ley de libertad sexual. La está preparando Irene Montero en su Ministerio de Igualdad, pero al meterse en reforma del Código Penal choca con la que está preparando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es del PSOE. Ayer ya tuvieron un primer escollo en política migratoria que depende del ministro de Interior y la sentencia europea que avala la devolución en caliente a la que se pone Podemos. Es decir, que daba la impresión de que muchos no podían tardar dos partidos diferentes compartiendo un gobierno en el que han tenido que multiplicar los despachos y las carteras y, por lo tanto, las atribuciones han quedado en una situación un poco complicada. Es obligado a crear dos elementos de coordinación, uno permanente y otro parlamentario. César, se veía venir, pero no pensábamos que fuera a ser tan pronto. O igual ya estaban tardando, yo más bien diría, porque con tanta gente ahí metida que el camarote de los hermanos Marx estaba vacío comparado con ver la foto de la mesa del Consejo de Ministros, que es que ni caben en esa mesa y mira qué grande la mesa, se tienen hasta que abrir para hacerse las fotos todos juntos, pues yo pienso que ya estaban tardando y, sobre todo, teniendo en cuenta que una parte de este gobierno son de personas de lo más radical ideológicamente que ha habido nunca en ninguna etapa de gobierno de la democracia en España, porque eso es lo que es Podemos, son unos activistas de extrema a extrema izquierda radicales y que se caracterizan por una cosa que en democracia es nefasta, que es que ellos pretenden adaptar la realidad a su ideología, que es lo que caracteriza a los totalitarismos, sobre todo los de izquierda. Y de ahí vienen todas las discrepancias o todos los choques o todos los follones que pueda haber. No obstante, yo creo que en el PSOE ya están intentando ver la manera de desgastar a Podemos y que la acción de gobierno, el desgaste de esa acción de gobierno, no solamente le pesa al Partido Socialista. No en vano ya llevamos varias ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, donde el gobierno está haciendo dar la cara a ministros de Podemos. Ya ha ido la señora ministra de Trabajo también a responder las preguntas de los periodistas, a Irene Montero también se la ha hecho ir a responder para que precisamente se vea. Bueno, la ministra de Trabajo fue porque el Consejo de Ministros había tomado decisiones relativas al Ministerio de Trabajo. Irene Montero, tal como contamos ayer, se coló en la rueda de prensa de ese Consejo de Ministros para dar la sensación de que está trabajando porque su departamento no ha presentado ni una sola iniciativa, no ha hecho absolutamente nada en el tiempo que lleva. Ahora hemos sabido que está preparando esta ley de libertad sexual con la que ha chocado con el PSOE, pero el otro día se coló en la rueda de prensa del Consejo de Ministros simplemente para decir que el gobierno había hecho un manifiesto en favor de la equiparación salarial entre hombres y mujeres. En fin, no sé yo. José Luis, ¿cómo lo ves? Pues lo primero que le tengo que decir a César es que dice que ya estábamos tardando en tener estos desencuentros, pero es que no nos damos cuenta de que el gobierno se acaba de formar. A nosotros se nos hace ya largo el tiempo porque cada día nos levantamos con un escándalo nuevo y parece que es que han pasado años ya, ¿no? Es que el gobierno se ha formado hace muy poquitas semanas y efectivamente que en tan poquitas semanas ya empiece a haber desencuentros es la simple consecuencia de lo que ha organizado Sánchez. Un gobierno con veintitantos ministros, veintitrés ministros, que dispara el gasto político en casi tres millones de euros más todo lo que conlleva detrás y que se dedican más a pelearse entre ellos que a resolver los problemas de los ciudadanos. Decíais efectivamente que Irene Montero no ha presentado todavía en su ministerio ninguna iniciativa. Bueno, pues ahí están muchas cuestiones calientes que podría haber hecho y que no ha hecho. Porque al vídeo de cumpleaños feliz no le podemos llamar iniciativa, ¿no? Yo creo que el vídeo de cumpleaños feliz... O si cuenta como iniciativa entonces tiene una. Oye, puede ser una iniciativa maja, pero yo creo que le pagamos para algo más que para hacerse un vídeo de cumpleaños feliz. Por cierto, que ha sido, Fran, el tema, llevamos el récord en lo que va de año de mujeres asesinadas por culpa de la evidencia machista y vemos a la ministra de Igualdad celebrando el cumpleaños feliz con la tarta en el ministerio. Ha sido bastante comentado. Esto lo hace alguien de otro partido y el escándalo sería mayúsculo. Evidente. Eso lo hace alguien de derechas. Imaginaos cómo saltarían la mayor parte de medios de comunicación y progresos de este país. Es una pena que el ministerio este de Igualdad no sea igualitario y solo esté hecho por mujeres o una gran parte de mujeres, cuando entiendo que tiene que dar ejemplo, y ponerse a hacer vídeos y demás. Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno, tiene que actuar como tal. Aunque a ti te apetezca hacer un vídeo chorra, no puedes hacerlo, porque tú estás representando España en la función que te toque. Y necesitas ser serio en las cosas que hagas. No deja de ser lo mismo que esto. Yo entiendo que un gobierno con tantas personas y con tantas atribuciones, probablemente muchas de ellas duplicadas, es difícil de ponerse en marcha. Pero es que yo creo que no tienen conciencia de lo que representan. Es decir, mire usted, la gente del PSOE entiendo que sí que tiene que tener más formación y más peso específico en esto, porque han gobernado durante años. Pero hombre, cuando usted llegue a un gobierno, lo que tiene que hacer es tener absoluta responsabilidad por España e incluso por los que no le han votado. Precisamente a lo mejor por ellos tiene que coger y decir, mire, cuanto más respetuoso sea con las instituciones, mejor estar en la agresia constante porque hemos duplicado cosas, porque me hago vídeos que no tienen ningún sentido y no sé qué queriendo demostrar. Bueno, pues lo único que hace es tener una mala imagen dentro de su partido, porque al final lo tiene, una mala imagen con el partido que está gobernando y sobre todo una mala imagen fuera de España, que nos perjudica bastante. Pero todo esto es fruto lógico, vamos a ver, si tú coges en ciencia y universidades y haces un ministerio de ciencia, otras universidades y luego has de crear un organismo que coordine ciencia y universidades, digo, pues con esto mal vamos, ¿no? Claro, Javier, mira, aquí la paradoja que pasa con esto nos gustará más o menos, pero es verdad que teníamos a una persona, un intelectual potente, como era un astronauta, y esto parece una tontería, pero cuando tú vas a Estados Unidos y dices que tu ministro es un astronauta, todavía te miran y dicen, ah, pues oye, muy bien, porque se dedica a algo de esto, pero cuando rascan un poco más, los americanos, a la hora de invertir en I más D, por ejemplo, en España, y los hay, pues no es lo mismo que te hable un astronauta que te hable, en fin, y luego le dices, no, es que esto está diversificado, esto está, es un desastre, esto al final es un desastre, y no va a acabar bien, esto es el principio de algo que no tiene ninguna buena pinta. Cuando le dices a los americanos que nuestro presidente del gobierno pacta los gobiernos en la cárcel y con fugaos y con condenados y demás por el estilo, que por cierto, le ha salido a Pedro Sánchez el tiro por la culata, ustedes recordarán que ayer se sacó de la manga una reunión urgente para el próximo lunes con Kim Torra, y así poder desviar la atención excesiva sobre el Delsigate. Y ahora va el presidente de la Generalitat y la rechaza, diciendo, mira, que ese día me va mal, oye, que estoy ocupado. Torra ha sido consciente de que Sánchez le estaba utilizando como coartada, como simple cortina de humo ante esa excesiva atención que está recibiendo el caso Ábalos, y que le había marcado una cita sin consultar previamente. Entonces, ofendido por esa falta de tacto, le ha contestado esta mañana con una carta y con una afrenta similar, diciendo, mira, el lunes no puedo, pero si quieres mañana mismo nos vemos. Y si no, le ofrecía verse el 23F, que es domingo, y tiene la guasa encima de ser el aniversario de otro golpe de Estado, en este caso el de Tejero, y le ofrecía también el 26, el 27 y el 28. Esta mañana, Moncloa aceptaba el 26, es decir, el próximo miércoles. En su carta, Quim Torra incluía también una propuesta del orden del día con las demandas separatistas. El fin de lo que ellos llaman represión, la amnistía para los que califican de presos políticos y exiliados, que como ustedes saben, quieren decir los condenados y los fugados, y el derecho a la autodeterminación y la mediación internacional. O sea, que la semana que viene tendremos que se pone en marcha ya esa mesa de diálogo como estaba previsto. Y seguimos también sorprendidos de que Quim Torra, un hombre inhabilitado para cargo público, se le esté considerando un representante de los catalanes. Y no solamente esto, sino que en contra de lo que ya algunos medios intentan vender, esto no se trata de un desajuste de agendas, de yo hoy no puedo, hoy me viene mal. No, no, esto es un... Torra quiere marcar quién manda aquí y quién tiene la sartén por el mango. Y entonces se utiliza esta herramienta tan básica de negociación, que todo el que sabe un poquito de negociación sabe que estas cosas se utilizan, y es marcar cuándo y dónde se celebra la reunión que vamos a tener juntos. Ha tenido su guasa, esta mañana contestando, oye, mira, no, que el lunes me va mal, pero si quieres mañana mismo, o el domingo si te va bien. Y eso es una forma de decirle al presidente del gobierno, el aquí quien manda soy yo, y soy yo el que decide qué día se va a hacer esto y cuándo y cómo se va a hacer esto. Pero es que además Sánchez, a ver, yo comprendo que es el rey de la falta de compromiso con la palabra dada, que no tiene memoria, que no tiene palabra y que no tiene vergüenza incluso, que es lo peor de todo. Pero, aun tratándose de Sánchez, cuanto más avance en esos pasteleos que está teniendo con los golpistas y con delincuentes que ejercen determinadas funciones públicas en Cataluña, más difícil va a tener avanzar, porque lo que le piden los golpistas es, a todas luces, ilegal. Por mucho que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, no es un sujeto, no tiene la legitimidad ni la autoridad para conceder cosas que no están en su mano conceder, porque España no es patrimonio de Pedro Sánchez, es de todos los españoles. Por tanto, autorizar un referéndum de independencia en Cataluña, eso es ilegal. Aunque lo autorice el propio presidente del gobierno, o aunque el referéndum, según la legislación vigente, lo convoque el propio gobierno central, que es lo que dice la ley de referéndums, pero se hace para un fin que es ilegal, porque no se puede someter a votación, romper la unidad nacional. No tiene cabida ese tipo de consulta, aunque lo haga el gobierno central. Por tanto, todas las concesiones que quiere hacer o que le demandan los golpistas, que son sus socios, a Pedro Sánchez, ahí yo creo que Sánchez va a empezar a ver las consecuencias que tiene pactar o tener de socios a gente que son delincuentes y que han delinquido desde las instituciones. Pues concesiones ya estamos empezando, porque, Fran, hoy mismo hemos sabido que al PNV, al País Vasco, se le concede la gestión de la seguridad social, ¿no? Y aquí estamos preguntando, ¿qué les van a hacer a los separatistas de Cataluña? Pues, ¿qué más quieres? Mira, querido César, yo cuando hablas así, yo estos les veo y digo, no sé si os acordáis de la película esta de dos tontos muy tontos, que yo les recomendaría a la gente que lo viese, porque se pueden tener un diálogo de tontos, los dos, porque no van a llegar a nada, o sea, es imposible, ni ideológicamente, ni filosóficamente, ni políticamente, no tienen detrás nada que les sostenga. Eso sí, y hay una cosa que a mí me hace pensar que, bueno, el tonto dos, que es el quinchis torra este, pues, hombre, evidentemente no ha cambiado su discurso. O sea, él sigue diciendo, sigue lo mismo, yo soy muy tonto, pero yo quiero que estos salgan de la cárcel e independizarme. Y así puede estar toda la vida. Y el otro diciendo, o vale, como los muñecos estos que van a los coches. Pues vale, la pena es que mientras que eso sucede, Cataluña no tiene gestión, en Cataluña los presupuestos están desviadísimos, la sanidad está muy mal, la educación ni os cuento, y en fin, todo lo que requiere gestión por parte de los políticos no existe en Cataluña. O existe solo la mamandurria del robar, y a quién le doy, a TV3, le doy lo que tenga que darle, por cierto, a TV3, a su productor número uno, que luego es el que hace y el que produce programas para cuatro y Mediaset, que lo tenga también la gente, claro, como el programa de Risto. Le ha perdonado el IVA a TV3, ¿no? Claro, claro, es que, vamos a ver, pues es que así podemos funcionar. Dices, ¿qué le falta a España para tener dos estados más dentro, o lo que quieran llamarle, tontería estúpida? Dices, en el País Vasco le falta la seguridad social y tener un banco central. La seguridad social ya se la han dado. Tener un banco central, pero si le quieren regalar al BBV, le quieren regalar Caja Madrid, bueno, Caja Madrid, perdón, Bankia, bueno, pues lo van a tener de facto. El otro día, no sé con quién lo contaba, que es un paraíso fiscal el País Vasco, por ejemplo, para un francés. Porque como España ha decidido regalar toda la soberanía en toda la serie de cosas, tú eres francés, te abres una cuenta en la cucha y metes dinero. Pero resulta que el Estado francés se habla con el Estado español, las haciendas, pero la hacienda francesa no se habla con la vasca. Y para pedir información, si no se la quiere dar, se la tiene que pedir el Estado español. Resulta que hay un modelo para que lo pidan, pero claro, el modelo está en francés y no hay ningún traductor de vasco a francés para estos modelos. Esto es estúpido. Pues es lo mismo que pasa en Cataluña. Cataluña aquí solo la mamandurria, robar, a ver cuánto dinero me regalan, como no puedo pagar la propaganda de 800 millones, creo que tiene de presupuesto, más o menos. Bueno, pues nada, que no paguen el IVA. Oiga, mire usted, ¿os imagináis que vosotros no dejéis de pagar el IVA? ¿Qué os pasaría? Bueno, nos crujen. O que se lo digan a Andalucía. Que por gestionar la herencia envenenada de deuda y de miseria de 30 años o 35 años del PSOE en Andalucía, resulta que le han intervenido las cuentas a la Junta de Andalucía, la misma ministra de Hacienda que en su día estuvo haciendo esas cuentas y esa deuda. Y a los nuevos gestores, pero bueno, decías tú en Cataluña que no se gestiona. Hay cosas que sí se gestionan en Cataluña, querido Frank. Porque la semana pasada la Generalidad de Cataluña le volvió a conceder otra subvención de 500.000 euros a los de Momium Cultural, también conocidos como Omnium Cultural. Esta gente que se dedica a la delación y a perseguir a los no nacionalistas en Cataluña, a hacer todas esas políticas. Bueno, pues para esos 500.000 euritos que les ha dado la Generalidad de Cataluña, para eso no falta el dinero. Pero seguimos teniendo unos retrasos de varios meses en el pago del gasto farmacéutico. Hay plantas enteras de bastantes hospitales públicos en Cataluña que están cerradas por falta de personal, tanto médico como de enfermería. O porque las farmacias de algunos hospitales de Cataluña incluso tienen problemas para surtir determinados medicamentos de determinadas enfermedades para los cuales está empezando a escasear el inventario de medicamentos, que es que eso es lo más grave. Y estos nacionalistas que tanto dicen querer Cataluña, si fueran coherentes con eso, la primera muestra de que ese amor es cierto sería la gestión impecable de los servicios públicos en Cataluña, porque hasta donde yo sé y por lógica un catalán sea nacionalista no puede necesitar en cualquier momento la sanidad o puede necesitar cualquier otro servicio público. Entonces, si tú tanto quieres a los catalanes, la primera muestra de amor debería ser eso, que Cataluña debería ser la comunidad autónoma mejor gestionada. Pero el problema que tienen ahí es que tienen un gobierno autonómico, un gobierno regional que está empeñado en ser lo que no es, es decir, un Estado-nación equiparable a España o a cualquier otro país europeo. Y para eso están dilapidando miles de millones de euros, están invirtiendo en propaganda, en adoctrinamiento y sobre todo, lo que es más grave, en generar odio en la sociedad de Cataluña. Ellos lo tienen claro, claro. Vosotros imagináis, hay una cifra que yo me sorprendo que la gente no la diga todos los días, que son 10.000 millones. 10.000 millones es lo que esta gente se sobrepasa de presupuesto, que se lo va a regalar este señor, en líneas generales. Podemos 9.000, bien, a través de diferentes flas y historias les vamos a chutar ese dinero. Vosotros os imagináis que todo esto de la España vaciada se inviertan 10.000 millones. Se inviertan. O sea, que nadie se equivoque, que la SEAT está en Barcelona y en Cataluña, porque el Estado está pagando y subvencionando a los trabajadores. Imaginaos que se hace lo mismo en Soria o en Teruel. No existiría la España vaciada. Imaginaos esto en Cuenca, no existiría. O en Extremadura. O sea, de verdad. Y encima esta gente que se les infla de dinero y de ayudas a las empresas, de ayudas de todo tipo, de todo tipo, porque como deslocalicen cuatro empresas en Cataluña, ya es el acabose. Pero claro, pagando los impuestos. Una extorsión histórica que han producido los partidos regionalistas periféricos desde hace años que han obtenido prevengas debido a esa ley electoral que permite que tenga representación en el Congreso de los Diputados cuando se presentan en pequeñas circunscripciones. Ese es un tema al que habría que meterle mano cualquier día. Claro, pero eso es un peligro, Javier. Porque ahora tenemos Teruel, existe. Pero ¿qué vamos a tener? Con todos mis respetos, Majadón existe, Madrid existe, el pueblo de Quintanilla de en medio existe. Hombre, es que esto entonces diluye toda lo que es la democracia y todo lo que es España. Que es que no es eso, es prostituir la democracia, una vez más. Bueno, de momento se están cubriendo los plazos, ya saben ustedes. Quim Torra ya anunció que convocaría elecciones autonómicas en Cataluña, pero primero sacaría adelante sus presupuestos y antes que eso entraría en lo que es esta mesa bilateral de negociación. Ya tenemos la mesa en marcha, ya se reunió Quim Torra con Pedro Sánchez en Barcelona, vendrá esta próxima reunión que será la semana que viene, el miércoles, y a partir de ahí ya veremos cuándo vamos a elecciones. Y de cara a las elecciones habrá que ver qué pasa con el Partido Popular y con Ciudadanos. Como ustedes saben, se estaba planteando la posibilidad de una coalición electoral. Bueno, pues de momento ya tenemos entre Partido Popular y Ciudadanos un acuerdo para concurrir juntos en coalición a las elecciones del País Vasco el próximo 5 de abril. El presidente de los populares en Euskadi, Alfonso Alonso, será el candidato al Endakari. Ese es el acuerdo que cerraron ayer, dejando al margen Galicia, donde Alberto Núñez Feijó accede a incorporar a candidatos de Ciudadanos en sus listas como independientes, pero no a renunciar a sus siglas. A fin de cuentas, tiene una mayoría absoluta que ha ido revalidando y confía en poderla mantener después de estas próximas elecciones. Falta ahora, como les decimos, saber cuál será la configuración de una coalición para las elecciones catalanas, que aún no están convocadas, pero que presumiblemente se celebrarán a finales de mayo o mediados de junio. En ese caso, es de suponer que la presencia de Ciudadanos podrá ser más notable, mientras que en el País Vasco la encabezará el candidato del Partido Popular, quizá en Cataluña la podría encabezar la candidatura de Ciudadanos, teniendo en cuenta que obtuvo unos mejores resultados en las últimas elecciones. Y en eso están, pero parece que malo no es eso de aunar fuerzas en determinados territorios. Lo que ha demostrado la experiencia en las últimas convocatorias electorales es que precisamente la fragmentación lo que hace es darle el poder al sentido contrario. La fragmentación del centro-derecha en España lo que ha hecho es entregarle el gobierno una vez más a Pedro Sánchez. Y lo que creo que nos estamos dando cuenta es que unidos, juntos, hacemos mucho más y conseguimos mucho más que separados. Yo creo que los equipos negociadores del Partido Popular y de Ciudadanos están yendo en muy buena dirección y que esto nos va a permitir tener mejores resultados en las siguientes convocatorias. Yo creo que es una apuesta muy buena y muy positiva para todos. Sí, las encuestas no acaban de deducir exactamente cómo variarán las cosas. Yo no sé si hay intereses por medio de las encuestas o no, que vienen a decir que si por separado, luego juntos, vienen a hacer más o menos lo mismo, un escaño arriba o abajo. Pero yo creo que sí habrá una diferencia más notable. Sí, pero depende del caso del que hablemos, porque no es lo mismo lógicamente Cataluña, que País Vasco, que Galicia. En el caso de Galicia, que por razones familiares conozco más detalladamente, es que, claro, Ciudadanos en Galicia tiene 30 concejales de 3.000 que hay en los ayuntamientos de Galicia. Eso da buena cuenta de la escasísima implantación que tiene Ciudadanos en Galicia. Ciudadanos en Galicia está controlado por una gestora, si no recuerdo yo mal. Y por otra parte, es que el Partido Popular en Galicia... Es hegemónico. Es hegemónico. Desde los tiempos de don Manuel. Exacto. ¿Sabes que a Feijói ya le llaman don Alberto? Sí. Eso está empezando a calar en la manera de ser del gallego. Sí, porque Feijói ya, con las tres legislaturas que ya lleva con mayoría absoluta, a ojos de mucha gente, se ha ganado esa respetabilidad que en su momento tuvo don Manuel Fraga. Claro, y además la gestión que está haciendo Feijói en Galicia, con los pocos recursos, no olvidemos que Galicia es una comunidad autónoma territorialmente muy amplia, pero con poca población para el territorio del que estamos hablando. No llega a dos millones y medio de personas para una comunidad autónoma que en kilómetros cuadrados es geográficamente muy grande. Y ese es el gran problema que tiene gestionar Galicia, que es una población muy dispersa, además con una media edad bastante elevada, con un rural con muchísimo peso y muy desperdigado, dicho coloquialmente que esas son algunas de las particularidades de Galicia y a pesar de todo eso, Núñez Feijói ha hecho una gestión de relación de ingresos y gastos y de proveer de recursos y servicios públicos en Galicia muy buena, que es por otra parte lo que ha caracterizado la gestión del Partido Popular en Galicia desde los tiempos de don Manuel Fraga, en muchísimos ámbitos. Entonces, eso mucha gente lo valora y muchos gallegos que, por ejemplo, en elecciones generales votarían al PSOE, se sabe que en las elecciones autonómicas votan a Feijói, porque les da confianza a Feijói y porque, por otra parte, habiendo podido irse hace poco Feijói de Galicia, permaneció allí. Y eso allí la gente lo valora muchísimo. Por eso no tenía mucho sentido que Inés Arremada se emperrase en Galicia, en negociar los tres territorios a la vez, porque estaba claro que Galicia era una cuestión. Es que esa fragmentación no existe en Galicia directamente. Si lo que queremos es evitar la fragmentación, tenemos que ir de verdad a donde de verdad hay fragmentación. En Galicia no ha existido. En otros territorios, sin duda, sí que existe y evidentemente habrá que ir y avanzar a la unión y a ir de la mano. Yo creo que tiene sentido la renuncia a Galicia, efectivamente. El tema hay que dilucidarlo entre País Vasco y Cataluña y ahí sí creo que hay más o menos una cierta equiparación. En este sentido, creo que voy a abrir el campo de batalla, porque Ciudadanos evidentemente en Galicia no existe, pero el PP tampoco. ¿Perdón? No, existe Feijó. ¿Existe en Galicia? No, existe Feijó, pero vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Existe Feijó. Yo reto, Feijó y el PP son los mismos. No debes confundir. Está bien, está bien. Está bien. Para dar la impresión de que vas a entrar en el carisma de determinados líderes que rebasan a sus propias siglas, como era el caso de don Manuel Fraga y como puede ser el caso de muchos varones que a base de años de dominio territorial, Feijó es Feijó en Galicia. Claro que es Feijó. Yo lo que creo es que el Partido Popular debería de ver el propio cartel que ha creado el Partido Popular de allí y ver dónde está simplemente el logo del Partido Popular en la campaña de Feijó. Y entonces a lo mejor alguno del PP de madrileño se podría asustar. Punto uno. Punto dos. Segundo, aquí se está diciendo que el PP va a ganar. Bueno, ya veremos si va a ganar por mayoría o a lo mejor va a necesitar un grupo de estos de insurrectos verdes que se llaman los Vox y entonces si no suma con ellos vamos a ver si tiene o no mayoría absoluta. Ya veremos, yo creo que hay que esperar a las elecciones a verlo. No es el mismo caso que en Cataluña. Sin duda será muy interesante ver a Feijó teniendo que negociar con Vox después de todo lo que ha llovido. Eso es verdad. Va a ser muy divertido. Pero como tú dices, hasta pasar las elecciones no podemos saber si les va a necesitar o no. Claro, claro. Pero yo por si acaso, antes que hablar de un partido desaparecido y unirte a algo que no entiendo, porque es que ni en las fotos con Inés Arrimadas, si todavía Inés Arrimadas se tiene que enfrentar a su propio partido para ser, que en teoría ganará, pero tiene que ganar, ser la lideresa de dicho partido. Yo, si fuera Feijó, evidentemente Ciudadanos desgasta, no aporta y a lo mejor se tiene que acercar un poco más a lo que es Vox porque a lo mejor le va a necesitar de verdad. Vamos a ver, Fran. Yo lo que me preguntaría es por qué Vox no acaba de cuajar en Galicia, que es muy distinto. No porque, no si Feijó pone más grande o menos las siglas del Partido Popular. Habrá que verlo ahora en las elecciones. Habrá que verlo ahora. Claro, no puede ser como seta si no hay elecciones. Tienes razón. No vaya a ser que pase lo mismo que en Andalucía y las risas van a ser. Ya lo sé, me explico mejor a lo que quiero decir es que… A lo que Vox, sí, a ver qué. A lo que pretendo hoy. Vamos a ver, veremos a ver, pero con las encuestas lo que se está barajando, según las encuestas, es que es muy difícil que Vox sobrepase el 2,5%. Y la ley electoral gallega establece un corte del 5% para entrar en el Parlamento Regional. La ley electoral. Eso en primer lugar. Fíjate de las encuestas y Andalucía no existiría. Ya lo sé, lo sé. Eso te iba a decir. Pero en cualquier caso, lo que creo que por la trayectoria electoral y por los años que lleva de gestión Núñez Feijó, lo que no se puede negar es que, o creo que es muy aventurado decir que Feijó esconda las siglas o no, cuando en todos sus discursos es que no pasan más de cinco frases sin que diga Partido Popular. Pretender que Feijó está escondiendo las siglas de su partido, como dices tú… Yo estaría encantado. Mírate las intervenciones que hace Feijó en público, querido Fran, porque es que eso no es así. Las intervenciones que hace Feijó en público me parecen perfectas. Y sobre todo, ¿sabes qué me gustaría? Que las hiciera en español de vez en cuando. Oye, yo a Feijó le he escuchado en muchas ocasiones hablar en español. Claro, si yo… Pero yo le quiero escuchar en campaña, fíjate. Pero vamos a ver. No, no, vamos a ver, no. Yo te digo lo que a mí me gustaría. Otra cosa es que lo que te guste a ti, otra cosa es adorar al líder, que otra vez podemos sacar un líder carismático y decir, hombre, Feijó, vas a arrasar. Pues muy bien. Fran, lo que tú estás diciendo se contradice frontalmente con lo que está diciendo Feijó en los últimos días. Si Feijó precisamente no quiere ceder en el cambio de siglas a Ciudadanos es porque sabe que las siglas en las que está son las correctas. El Partido Popular jamás ha renegado, ¿cómo va a renegar de las siglas del Partido Popular? Era una ironía. Pero Feijó lleva precisamente semanas defendiendo las siglas del Partido Popular y nosotros defendiendo a Feijó como líder estupendo, candidato estupendo para las mismas elecciones. Pues ya que le defendéis tanto, que de vez en cuando hable español. A mí me gustaría. Y que deje y que si me parece muy bien si los gallegos van a decidir. No vaya a ser que decidan que a lo mejor se pasen de derecha, ya que viene Ciudadanos con Feijó, que los gallegos no son muy de izquierdas. Fran, lo que decías sobre el tema de que si Feijó habla o no en un idioma u otro, es que vamos a ver, en Galicia, en lo que es la población, la sociedad civil en Galicia, no hay el problema con la lengua que puede haber en otras partes de España. Y en Galicia no pasa absolutamente nada porque una persona tienda más a hablar en gallego y otra tienda más a hablar en español. Yo, mira, esta misma mañana he tenido que llamar a un municipio de la provincia de Lugua a Chantala para hacer una serie de gestiones por temas familiares y cuando me han cogido el teléfono en el ayuntamiento donde he llamado, en la parroquia, etc., al principio me hablaban en gallego y yo en cuanto les he hablado en español me han vuelto a hablar en español con total normalidad y con total cortesía. Porque en Galicia no pasa lo que pasa en otras partes de España donde el tema de la lengua en la que hablas genera polémica por parte de los nacionalistas donde allí te intentan excluir en función de la lengua en la que hablas. Eso no pasa en Galicia. Y tú vas por cualquier parte de Galicia, incluso por pueblos del rural gallego donde hay gente que lleva toda la vida viviendo allí y donde su lengua natural, su lengua materna, mejor dicho, es el gallego y tú vas allí y les hablas en español y con total normalidad y cordialidad te contestan en español. Y allí no hay cafres nacionalistas como en otras partes. Ir a un sitio maravilloso de este país nuestro que es España es Galicia por sus personas sobre todo. Eso lo tengo clarísimo. Te hablo en clave, se come bien. La gente es amable. Es un sitio maravilloso para ir de mi país. Lo tengo clarísimo. Te estoy hablando en clave política. Y en clave política, el amo de Galicia ha decidido que él decide si va o no con Ciudadanos porque resta, no suma. Y eso es un hecho. Mientras que en Madrid se ha decidido y se decide que Ciudadanos se iba a integrar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y si no, mira la foto que tenemos detrás. Ahí no veo a Feijo. El amo de Galicia... ¿Qué quiere decir a Feijo que va a incluir en sus listas a que está dispuesto a incluir en sus listas a gente de Ciudadanos? ¿A independientes de Ciudadanos? ¿Qué define independientes de Ciudadanos? ¿Que no son de Ciudadanos? Es que eso no contradice a lo que se está descendiendo desde Madrid. Vamos a ver. Si es exactamente lo mismo. Vamos a ver. ¿Reconocemos que Ciudadanos en Cataluña juega al PP o no? Lo que dice Feijo es que no va a renunciar a las siglas del Partido Popular porque en Galicia son las que nos están dando una mayoría absoluta. Y eso es algo que me parece que es muy lógico y muy razonable. Pero mira, hablando de Galicia yo creo que es muy justo o es muy oportuno, mejor dicho, también intentar poner un poquito el foco en la oposición torticera y nauseabunda que está intentando hacer la izquierda radical en Galicia, montando determinadas manifestaciones, acusando a Feijo de estar disminuyendo la calidad y la atención de la sanidad de Galicia y están montando manifestaciones con batas blancas y con gente apesebrados de los sindicatos, etcétera, etcétera, para intentar dar la sensación de que en Galicia precisamente la sanidad pública no funciona cuando funciona maravillosamente bien. Y cuando se ha hecho una gestión, yo conozco varios de los hospitales de Galicia, sobre todo de Vigo, y funcionan muy bien y tienen unos servicios de primera calidad. Y están intentando sembrar el miedo en la gente y acusando a Feijo de que está haciendo recortes en la sanidad de Galicia, lo cual es falso, para intentar erosionar electoralmente. César, tú no estarás en el equipo de campaña de Feijo, ¿verdad? No, pero es que conozco las cosas, entonces me llama la atención. Te veo entregado la causa. No, pero es que, Javier, lo que pasa... es el motor económico de España que no es Galicia. César, no me fastidies. Y he dicho yo que Galicia sea el motor económico de España. No, es que dista mucho de serlo. Entonces... Yo no voy a... Pero vamos a ver, si no estamos hablando de hospitales, si podemos hablar de la sanidad gallega, podemos hablar de todo lo que quieras en Galicia, pero el hecho es que el dueño y amo de Galicia, para seguir por la misma... Se lo dices tú. Es el señor Feijo, obviamente, es el que ha ganado las elecciones, es el que ya ha ganado las elecciones. Es el pueblo gallego que democráticamente decide elegir una y otra vez a Feijo y al Partido Popular en las elecciones. Aquí amo el señor del pueblo gallego. Dicho esto, el que va a ganar por tercera vez consecutiva, cuarta vez consecutiva, cuarta vez consecutiva, es el señor Feijo, me hubiera gustado ver algo de renovación. Lo mismo que decía para Andalucía, lo pido también para Galicia. Probablemente, estoy en mi derecho, ¿no? O no. Yo comprendo que vosotros solo tenéis un sitio para ir y un camino para dirigiros, que es ese, perfecto. Pero a mí me gustaría ver otra cosa, otra cosa, otro Partido Popular en Galicia. A Tauriño, por ejemplo. Y me gustaría ver, es más, me gustaría ver al Partido Popular en Galicia, no al señor Feijo. Eso le tocará decidirlo a los votantes, si quieren ese Partido Popular o quieren otro. Eso le tocará decidirlo a los votantes. ¿Tú crees que los votantes de Galicia deciden a quién quieren poner en el gobierno de cada país? Por supuesto que sí, en eso consiste la democracia. ¿Tú, si no te gusta un candidato, no le votas? ¿Tú crees que yo puedo decidir, desde mi base, elegir a los candidatos políticos o los pondrán los partidos? ¿Tú y el conjunto de los españoles o el conjunto de los electores? Yo votaré un partido o otro. ¿A quién ponen los partidos? O sea, el que yo quiera o el que yo quiera. Si no te gusta... Aquí el que no decide soy yo, que os había propuesto hablar de la coalición entre Ciudadanos y PP, me estáis hablando de Galicia, que es donde lo hay. Bueno, yo... Sin embargo, en Cataluña, evidentemente, ¿quién sale beneficiado de eso? Probablemente el Partido Popular, que vive en la ruina más absoluta, en Cataluña, y Ciudadanos, que se caerá, porque es obvio que se caerá. Para Cataluña no nos caemos, yo creo, muy interesante. Un frente constitucionalista en el que suben fuerzas el Partido Popular y Ciudadanos. Un Partido Popular que, efectivamente, en los últimos años ha perdido presencia en Cataluña, ahora se las encuestas lo está recuperando ligeramente y podría hasta doblar escaños. Claro. Con un Ciudadanos que tuvo una gran presencia y ganó las elecciones de manera histórica por primera vez una lista no nacionalista a las elecciones y que ahora en el conjunto de España ha caído, bueno, pues que los dos se pagan de acuerdo y yo creo que es una solución muy buena para Cataluña. Y que, por favor, el que salga de eso, que se quede. Eso sería un detalle por parte de ellos hacia toda la sociedad española. Es decir, si sale un Albert Rivera, que se quede. Si sale un Inés Arrimadas, que se quede. No se vengan para Madrid. Como hizo Feijó, que se quedó en Galicia. Como hizo Feijó, que se quedó... Eso, ¿ya qué lo dice? A sincero, a sincero, que si quiera... No lo sé. Venga, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay carallo, que se quedó allí. Pues qué bien le vino, qué bien le vino, para no luchar. ¿Te das cuenta como Feijó hace cosas que hasta a ti te gustan? Porque se quedó en Galicia y no se fue. Como hizo Arrimadas. No se sabe si sube o si baja, pero ahí está. Exactamente. En fin, yo no sé usted. Yo pretendía hablar de otra cosa, pero han hablado de Galicia. Ellos son soberanos y me parece interesantísimo. El caso es que hemos arrancado hablando de esas coaliciones, presumiblemente, para unas elecciones catalanas después de que ayer Pedro Sánchez se sacara de la chistera el famoso encuentro el lunes que viene con Quim Torra. ¿Y por qué tenía tanta prisa? Necesariamente para establecer una cortina de humo porque en el gobierno hay una enorme preocupación por el llamado Delsigate, el caso Ábalos. Esa reunión secreta que el ministro de Transportes mantuvo con la vicepresidenta del régimen de Maduro en el aeropuerto de Barajas sobre la que mintió reiteradamente en varias ocasiones y que cada día vamos conociendo más y más datos esclarecedores acerca de lo que realmente pudo ocurrir. Ese asunto está ya judicializado y cada día descubrimos nuevas mentiras. Por ejemplo, hoy el diario El Mundo lleva en su portada que el gobierno español sabía 24 horas antes en qué consistía ese vuelo de Darcy Ábalos. O sea que pausa y los contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. por mí y por Malika y por Hassan por Díxia. por Díxia. por Samuel y Fernanda. por Alú y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. Unicef. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que falconecinos tontos que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento que se acelera a partir de los 40 años en el momento en el que se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es Y vamos conociendo nuevos datos de esa famosa noche. Según publica hoy el diario El Mundo el Ministerio del Interior conocía desde 24 horas antes la llegada de Delsi Rodríguez a España 24 horas antes de que aterrizase contrariamente a lo que habían dicho tanto en exteriores como en transportes como en interior que argumentaban haberlo sabido con muy poco margen el sábado 18 de enero las autoridades del aeropuerto recibieron la comunicación del Ministerio del Interior de que la vicepresidenta de Venezuela llegaría al día siguiente. Lo que esa comunicación ocultó era que Delsi Rodríguez tenía prohibida la entrada en España. Con esta información se añade una mentira más a las diferentes versiones ofrecidas por el gobierno y que contrastan también con la declaración ante notario que el vigilante jurado que estuvo de guardia esa noche ha realizado respecto a todo lo que vio. El vigilante que ha sido expedientado por su empresa ha confirmado que esa reunión entre Ábalos y Delsi Rodríguez se produjo que las maletas que llenaban dos carros no pasaron ningún control de seguridad y que el hombre de confianza del ministro de Ábalos Coldo García Izaguirre estuvo en todo momento y mantuvo una actitud un tanto airada como cuando dijo yo no tengo por qué identificarme. Estas declaraciones podrán contrastarse con las imágenes de las cámaras de seguridad que la justicia ha ordenado ya que se conserven porque como saben el tema está judicializado. El ministro de Fomento José Luis Ábalos se ha blindado en estos momentos delicados y ha sustituido a uno de sus máximos responsables de seguridad de su departamento el coronel de la Guardia Civil Ignacio Alcázar por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía Rubén Eladio López Martínez. El puesto se designa como director de la unidad de emergencias coordinación y gestión de crisis del Ministerio de Fomento aunque tiene relevantes competencias en materia de seguridad. Oficialmente no hay ninguna relación con el del Seagate pero parece evidente que Ábalos tiene en ese puesto una persona con experiencia en conflictos policiales y de su absoluta confianza ahora que el caso del aeropuerto como decimos sea judicializado y quizás se vaya a complicar en los próximos días. Bueno pues muchas aristas tiene esto más de las que nos imaginamos yo hacer responsable Ábalos de que ha actuado mal es obvio que no debe de actuar así pero a mí me gustaría ir un poco más allá no creo estoy absolutamente convencido de que nadie lleva 40 maletas de oro en un avión privado y las pasa por un aeropuerto y se va y hace un check-in o no check-in a otro no lo hacen así pero ya no voy a eso yo voy a a lo que hay detrás de esto ¿qué es lo que hay detrás de esto? lo que hay detrás de esto es ¿qué hablan y qué negocian esta mujer que sí que viene en nombre del gobierno venezolano y el señor Ábalos? Como recordarás en su día el diario ABC publicó que a Ábalos le pasó el teléfono móvil a Delsi para que hablara directamente con el presidente del gobierno con Pedro Sánchez y el encargo que ella le hizo fue no recibas a Juan Guaidó cosa que efectivamente no lo recibe y parece ser que lo hizo dentro del avión además porque Ábalos sube hay unas imágenes hay gente que ha visto esas imágenes yo he hablado con una persona que ha visto esas imágenes algunas y me ha dicho se ve como Ábalos sube al avión con otro señor y baja y después se mete en un coche y después bajan del avión otras personas y ya se bajan y se meten en una sala del aeropuerto eso ya no lo sé lo que sí que tengo muy claro es que el ex ministro de Zapate perdón el ex embajador de España en Venezuela puesto por Zapatero que ha hecho ya 38 viajes y que alguien me diga cómo se ha comprado el casoplón en León que se ha comprado con el sueldo que tiene que alguien me lo explique pillan a su hijo con 4 millones y medio de euros pagados por PDVSA se sabe está en la audiencia nacional ese hombre con 85 años el juez de la audiencia nacional lo deja libre ¿para quién iba ese dinero? para el hijo del ex embajador Zapatero con sus 38 viajes ¿qué hace allí? ¿a quién se está financiando desde allí? desde luego a Podemos no o Podemos era una parte ínfima ¿qué ha pasado hoy? ¿y qué ha dicho hoy la persona que está secuestrada? digo secuestrada entre comillas que no secuestrada en la embajada de México diciendo que como no salga de ahí va a tirar del hilo y de la manta y va a empezar a contar todos los pagos de estas narcodictaduras al PSOE español está publicado y no me lo invento yo entonces aquí hay algo mucho más duro y trascendente que desgraciadamente haya 40 ¿qué es lo que iba dentro de esas 40 maletas? que imagino que serían bueno lo que fuera no creo que ni fuera oro ni billetes pero bueno que no se puede saber de esta gente ahí hay un tema de estado muy grave pero muy grave pues yo sí creo que sería oro lo que descargaron del avión de la vicedictadora del C. Rodríguez en Barajas entre otras cosas porque en el año 2011 si no recuerdo mal cuatro años antes de que el dictador Hugo Chávez falleciera dio orden de devolver a Venezuela todas las divisas en oro que la dictadura chavista tenía repartidos por los diferentes bancos centrales del mundo y en concreto donde más reservas de oro tenía la dictadura chavista en aquel momento era en el banco de Inglaterra donde tenía en lingotes de oro 300 millones de dólares de los cuales sólo pudo reatraer 150 millones porque el resto se tuvieron que quedar allí para hacer frente a pagos que tenía ya suscritos la dictadura venezolana y Chávez retornó a Venezuela del banco de Inglaterra 150 millones de euros en lingotes de oro con el sello del banco central de Venezuela y se sabe que la dictadura venezolana el avión que la avioneta con casi una tonelada de lingotes de oro que han capturado hace unos días que ha saltado esto a la luz pública lo que se sabe porque la oposición venezolana así lo está diciendo es que están depauperando las reservas de oro las pocas que ya quedan por cierto en el banco central de Venezuela porque Venezuela no puede obtener financiación convencional porque tiene las cuentas embargadas y porque el petróleo está embargado por orden de Estados Unidos y no pueden hacer labor comercial normal y la única fuente de financiación más o menos legal que puede tener a estas alturas la dictadura venezolana es intentar sacar de Venezuela los lingotes de oro que quedan en la reserva del banco de Venezuela y lo que se está haciendo es de hecho hace poco en otro país en África creo que fue Guinea si mal no recuerdo se perdió un cargamento de oro que se envió allí también y esto está publicado es decir no es que esto está publicado o sea no hablo de nada que no sea casi ya de dominio público y esto se sabe y si eran unos eran unas maletas que gozaban de la protección de valija diplomática pues les habrá resultado relativamente fácil poderlas sacar de barajas pero en cualquier caso también sabemos con el señor Avalos según las propias versiones que él ha ido dando que es también la otra parte grave de este asunto que ha dicho ha mentido hasta en siete ocasiones porque como ha dado siete versiones distintas de lo que hizo o no hizo cuando fue a barajas el propio ministro a sí mismo se ha ido contradiciendo nada menos que en siete ocasiones y cada vez que ampliaba la información de lo que fue hacer o no hacer a barajas se le pillaba en un renuncio yo recuerdo que hubo un ministro del Partido Popular que cuando salió publicado que tenía acciones en una sociedad en un paraíso fiscal y lo negó después tuvo que dimitir por mentir me estoy refiriendo al entonces ministro Soria porque le pillaron mintiendo y dimitió y al señor Avalos ya le hemos pillado siete veces mintiendo y ahí sigue y encima se pone farruco y encima da clases y encima se pone chulo y encima dice que es que él evitó una crisis diplomática él ha dicho que ha venido aquí para quedarse y que a él no le echa nadie claro si eso ya lo sé si eso ya lo sé pero si os fijáis en las comparecencias últimas que está teniendo yo no sé si es que igual es apreciación mía pero ya a este hombre le veo el gesto le veo un gesto absolutamente demacrado y la mirada como que se le nota que tiene cara de dimisionario o de cesante en breve el desgaste tiene cara el desgaste que se le importa ante César pero mira hay varias cosas pues ayer decía que a mí no me importa es esto yo no quiero que me vengan pero a un político no le importa hasta que esto es todos los días un bombardeo constante hacia él que yo de verdad os lo digo creo que se ha comido un marrón perdón que no es suyo ni era de su competencia pero al ser el fontanero del otro pues es lo que le toca pero vamos a ver querido César todo lo que pasa con Venezuela es extremadamente complejo yo trabajo con Venezuela bastante bastante a nivel privado con la parte buena con la parte mala no lo sé si a Venezuela le está comprando petróleo Repsol y a Venezuela le compra petróleo Estados Unidos entonces ¿cómo le paga Estados Unidos a Venezuela? pero permíteme un inciso tú sabes que el petróleo Fran, permíteme un inciso la producción de PDVSA hace unos años estaba en 3 millones de barriles diarios ahora no llega a 800.000 barriles con lo cual ha caído espectacularmente el negocio del petróleo de la dictadura eso me quería referir para ser exacto sí, sí pero mira eso es otra cosa que son los datos evidentemente oficiales dentro de esos datos oficiales hay un mercado que será el 1 o el 2% de lo que se mueve en el mundo digo a la hora de mover petróleo que no está en el mercado regulado ¿vale? y eso lo siguen moviendo igual si solo 4 refinerías americanas son las que pueden refinar un petróleo tan pesado entonces aquí cuando pagan es que pagan a todos es que si tú ves aviones como se ve en el aeropuerto de Maitequía aviones de vamos aviones gigantes de América de Turquía y se llevan y se llevan viendo desde hace años evidentemente y todo el mundo tú le preguntas a cualquier venezolano y dices pues si se han llevado oro a Turquía era porque es que es así porque tú no lo puedes ocultar al final eso lo carga alguien que si alguien lo carga pero esta señora no venía aquí a traer porque es que no lo hacen así esta señora venía aquí a dar instrucciones probablemente como bien ha dicho Javier a Zapatero 2 venía a darle instrucciones por qué y por qué Zapatero 2 le hace caso a esta señora que es que es lo que a mí me preocupa por qué quién financia los viajes de los socialistas allí quién financia los 38 viajes del presidente José Luis ¿qué te parece? Yo creo que no nos debemos alejar de lo realmente importante hacer divagaciones sobre lo que había dentro de esas maletas pues es difícil bueno es algo que nos gusta a todos y que habría y tal es algo puede resultar muy interesante pero por desgracia quizá no lo sepamos nunca no lo vamos a saber nunca porque tenemos un gobierno que en materia de transparencia brilla precisamente por su ausencia es que de esto nos enteramos accidentalmente y efectivamente como decía César cada día nos encontramos con una versión distinta de lo que ha pasado dicho por el propio ministro yo no sé si el ministro se está comiendo algo que le han encargado no lo sé lo cierto es que como ejecutor que es es directamente responsable efectivamente no creo que sea algo solamente suyo es algo que se debe hacer extensible a todo el gobierno pero no es algo solamente suyo y aquí lo importante es que a quien está recibiendo es una persona que tiene una prohibición de entrada en la Unión Europea y aquí lo realmente grave es que nuestro presidente y nuestro ministro están contraviniendo una orden y un acuerdo de la Unión Europea eso es lo realmente grave y que eso precisamente sabiendo y que además como hoy ha publicado el mundo que se sabía con 24 horas sabiendo que esa prohibición estaba vigente la reciben en el aeropuerto de Barajas de una forma clandestina y ocultándole a los españoles que venía esta persona y a que venía lo realmente importante es eso no sé hasta dónde vamos a llegar a saber lo que sí que sé es que no es por tirarle flores a mi partido pero gracias a una denuncia presentada por por el Partido Popular se van a conservar las grabaciones de las cámaras para tener por lo menos un rastro del que poder tirar faltaban muy pocos días para que expiran el plazo de un mes en el que ya no están obligados a conservarlas y según nos confirmaba aquí el otro día Alfredo Prediguero policía lo que suelen hacer no es destruirlas o quemarlas sino simplemente grabar encima con lo cual se machacan el contenido que haya veremos a ver si no las editan como 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 el Faisán por ejemplo que eso claro pero yo también aquí hay temas graves en este asunto vamos a ver primero el hecho el primer el hecho de que un ministro del gobierno de España esté de madrugada en el aeropuerto manteniendo reuniones clandestinas segundo que una persona que está decretado por la Unión Europea que no puede entrar en territorio Schengen porque está acusada de flagrantes violaciones contra los derechos humanos en Venezuela haya entrado y se haya paseado como Pedro por su casa tercer punto que un miembro del gobierno haya mentido respecto a lo que está ocurriendo cuarto el propio gobierno no esté dando explicaciones y quinto en qué situación pone la postura oficial de España con respecto a Venezuela cuando hace un año hemos reconocido a Juan Guaido como presidente encargado resulta que Juan Guaido viene a España y no la recibimos cuando la reciben todos los líderes occidentales y todas las democracias que le han reconocido nosotros no la reconocemos nos permitimos el lujo de llamarle líder de la oposición y eso que supone con respecto a un gobierno socialcomunista en España en el que hay activistas chavistas de Podemos en relación a la dictadura chavista en Venezuela eso es lo más grave de todo más allá de todo lo que se hiciera esa noche en el aeropuerto exacto pues eso Javier exactamente eso es a lo que voy si nunca vamos a saber lo que iban esas maletas si nunca lo vamos a saber ¿quién te lo va a decir? ¿el Dalsy este? no no digo el Dalsy para reírnos porque veo como pone muy serios pero iría más allá ¿dónde están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando llegaba ese avión? en presencia policial había bueno es que también hay presencia es que es que es que me asusta o sea de verdad que me asusta pensar que Avalos puede llegar y decir desaparezca la policía o sea ¿de qué estamos hablando? ¿de unas maletas? no ¿de que esto que se ha convertido en una narcodictadura también? hay otra querella presentada por un partido que no tiene representación parlamentaria creo que se llama el partido La Ócrata si no recuerdo mal la ócrata correcto que ha presentado una querella estuvo ayer Sergio Cebolla aquí en este estudio es el principal del partido La Ócrata que fue el primero que presentó la querella una querella criminal presentada del Tribunal Supremo posteriormente Vox ha presentado otra querella también en el Supremo ambas contra Avalos por un presunto delito de prevaricación y luego hay dos denuncias ante juzgados bueno una la del partido popularmente juzgado que es la que ha generado al ser admitida de trámite la paralización de la destrucción de las cintas y luego hay otra de Ciudadanos presentada ante la Fiscalía General del Estado bueno de la Fiscalía General tampoco esperamos una mayor celeridad ¿quién le dice a la Guardia Civil que se retire cuando llega este avión y los pasajeros de este avión Avalos no pudo ser Coldo Coldo el ayudante de Avalos ¿y quién? pero es que esto depende del Ministerio del Interior alguien tiene que llamar y yo lo que me planteo ¿qué digo yo? yo lo que me planteo es ¿hasta qué punto? es decir ¿por qué un agente de la policía o de la Guardia Civil obedece órdenes que son contrarias a derecho? porque con la ley y la mano cualquier agente de la Guardia Civil que estuviera en Barajas sabiendo quién estaba en ese avión y sabiendo las restricciones que hay por parte de la Unión Europea de que la vicedictadora no puede estar en territorio Schengen que no se procediera según lo que dice la legislación vigente esta señora había que haberla sacado del avión haberla llevado a control de pasaportes haber acreditado su identidad y haberla devuelto a su país como procede aquí el que ha demostrado que es perro viejo es el vigilante jurado de Ilunión que ha ido a prestar la declaración ante notario sabiendo y efectivamente luego la han expedientado pero ya fue ante notario a declarar porque se olió la tostada a ver si me voy a comer yo algo que no me corresponde que estoy presenciando una ilegalidad con fuerzas de seguridad que no están haciendo nada por impedirla a ver si al final me estalla a ver si la culpa va a ser mía o sea que ha demostrado que sabía lo que se estaba jurando a lo mejor es que está mejor asesorado de lo que parece que no es que directamente haya ido él por voluntad a un notario pues eso es la gente que pretendes decirnos no pues eso que a lo mejor oye está bien asesorado a la hora de hacer eso pero digo más César aquí hay una mira si a mí me dicen que iba a haber a la guardia civil en la puerta de una iglesia impidiendo a la gente entrar en la iglesia esto ha pasado hace un mes en el valle de los caídos y está grabado y está denunciado y aquí no ha pasado nada lo puedes ver de qué clase de país estamos hablando a mí me preocupa de qué clase de país estamos hablando de uno en el que por ejemplo según publicaba OK Diario esta semana la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra ocultó pruebas a la fiscalía del abuso hacia una menor que cometió su entonces marido recuerdan esta historia pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan Unicef Unicef Gracias por ver el video. 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 De Mundo Natural. Gracias por ver el video. 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 Gracias.